Rosario Central tiene en su agenda apuntada la Copa Argentina para acceder a la Libertadores. Por eso ya se olvida de Ortigosa y se refuerza con un hombre de peso. Fernando Sanpedri tiene todo acordado para después del martes cumpliendo su último partido con Atlético Tucumán cerrar el 100% del pase hasta junio de 2021. Ya acordó la continuidad por un año Gustavo Coleman y quieren comprarle el 50% del pase al ruso Rodríguez mediante también la transferencia de Fabián Bordagaray a Independiente. Encarpeta varios nombres. Santiago El Colo Romero de Nacional de Montevideo para la mitad de la cancha junto al Marciano Ortiz que tiene que rescindir su salida con el Tijuana de México. Luciano Balbi, ex Huracán y también Jonathan Galván de Aldocibi. Entre tanto, recambio, una buena noticia. Central sigue aportando en las juveniles. Se presentarán mañana en la Sub-20 Ávila, Rivas y Lobera.